Muy buenas noches televidentes de Norte Noticias, hoy es 30 de julio de 2010, saludamos a todas las personas que nos ven en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Sucre y Antioquia. También a los que nos siguen a través de www.canalnortevisión.tv, aquí inicia Norte Noticias. Las autoridades del departamento de Córdoba capturaron en las últimas horas a alias Camilo, según el comandante de la 6ª División de la Policía, al sujeto se les indica de ser el autor intelectual de la masacre de seis personas en el municipio de Buenavista. La Policía Nacional asestó un duro golpe a las bandas criminales al lograr la captura de alias Camilo, cabecilla de las bandas criminales de los paisas, y al parecer autor intelectual de la masacre ocurrida el pasado 19 de julio en el municipio de Buenavista, Córdoba. Así lo confirmó el general de la 6ª División de la Policía. El presidente de nuestro director general, en el sentido de lanzar una ofensiva total contra las bandas criminales, ha logrado la captura en el día de ayer del individuo Argiro Aguirre Montes, cabecilla de la banda criminal Los Paisas, que delinque en el departamento de Córdoba. Este individuo tiene además la sindicación de ser el autor intelectual de la masacre que se presentó la semana pasada en Buenavista, donde fueron desgolladas seis personas. Asimismo, tiene otro número de homicidios que estamos tratando de determinar, en el cual tiene la atribución intelectual de haber dispuesto los mismos. Al momento de su captura, se le incautó una pistola y 74.900.000 pesos en efectivo que portaba. Enfatizó que por esta captura se tiene previsto el pago de una millonaria recompensa. Se va a pagar una recompensa porque hay una persona muy acuciosa que nos ayudó a su ubicación. También quiero decirles que este es el resultado de un trabajo mancomunado y conjunto, primero entre unidades de la policía, como fue la seccional de investigación judicial, la seccional de inteligencia, la dirección antisecuestro y la dirección de carabineros, y con el apoyo constante de la Fiscalía General de la Nación, que nos ayudó a judicializar adecuadamente este individuo. Además, el general confirmó que al sujeto se les indica de haber participado en un sinnúmero de asesinatos. Se está hablando de una cifra, es decir, que es especulativa en el momento, pero se habla de 200 personas que pudieron haber sido asesinadas por órdenes emanadas directamente de él. El alto oficial dijo que al momento de la captura, el sujeto era custodiado por dos escoltas. El señor se encontraba en una finca, al notar la presencia policial, emprendió la huida, siendo perseguido por nuestros hombres, quienes finalmente lograron su captura. Las declaraciones fueron entregadas por el Brigadier General al término de una rueda de prensa. El general Luis Alberto Pérez Albarán aseguró en Montería que la captura de alias Camilo es uno de los más grandes logros alcanzados por la Policía Nacional en esta zona del país. Dijo que alias Camilo, antes de ser capturado, se enfrentó a la fuerza pública, pero que dicho enfrentamiento no tuvo consecuencias lamentables. La captura de alias Camilo fue un trabajo de seguimiento realizado desde hace varios días, manifestó el general Luis Alberto Pérez Alvarado, quien confirmó que al momento de la captura se presentó un enfrentamiento entre los escoltas del sujeto. Inicialmente hubo un cruce de disparos con nuestros hombres y quienes lo estaban custodiando. Dijo que la vida delincuencial la inició el individuo en las desmovilizadas autodefensas al mando de Salvatore Mancuso. Desmovilizadas autodefensas y había cogido, digamos, el mando de un grupo delincuencial al ser su cabecilla dado de bajo. Enfatizó que la operación fue brillante. Es un golpe muy importante que ha dado la policía contra estas bandas criminales y lo más importante es que vamos a seguir golpeando todas estas estructuras porque definitivamente nuestro compromiso es acabar con las bandas criminales que tanto daño le hacen a nuestra sociedad. Argumentó que la tarea sigue hasta lograr la captura de los grandes cabecillas de estas bandas que están sembrando el pánico en las regiones de Colombia. De inteligencia y de policía judicial para lograr no solamente la captura de Lea Valenciano sino la de Sebastián, el de la oficina de Envigado, Sebastián, el que delinque en el Bajo Cauca y todos esos delincuentes que hacen parte de las bandas criminales que tanto daño le han generado a la sociedad y tanto daño al pueblo colombiano. Según este general de la policía, las labores continúan al sur del departamento de Córdoba donde se presume puede estar Valenciano. Las preocupaciones de los moradores del municipio de Montelíbano fueron escuchadas por el director nacional de la policía general, Óscar Naranjo quien ordenó a los comandantes de las subestaciones de la policía del Bajo San Jorge distribuir los recursos como lo establece la ley. Así lo anunció el general de la sexta división. Con Confacor protege a su gente, subsidiando a las familias, comentando la cultura, el deporte y el turismo Con Confacor tienes vivienda, capacitación y formación Con Confacor tienes salud, educación y reglación Con Confacor siempre a tu lado El brigadier general de la policía, Luis Alberto Pérez Alvarado, dijo en Montería que el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, felicitó a sus hombres tan pronto se enteró de la captura de alias Camilo en jurisdicción del municipio de Montelíbano. En duda alguna que el señor presidente fue enterado, no solamente por la institución sino por los conocidos de él que se enteraron de esta noticia y están agradeciendo. Asimismo aprovechó para explicar de qué forma se comenzará a distribuir los recursos luego de la sentida preocupación de la presidenta de la Asamblea. El señor nacional, sino nuestro director, ha puesto a disposición de todas nuestras unidades policiales los recursos suficientes y necesarios para que podamos ser efectivos contra estas bandas criminales. Según el alto mando de la policía, estos recursos deben ser distribuidos en forma equitativa. Los proyectos presentados por la gobernadora de Córdoba, Marta Sáenz Correa, a la Asamblea Departamental para su estudio fueron aprobados. Así lo dio a conocer uno de los diputados quien anunció la clausura de las sesiones ordinarias para mañana. Los diputados del Departamento de Córdoba trabajaron durante toda la mañana y parte de la tarde en el estudio de la modificación al reglamento de la Duma. Según estos diputados, la modificación de ciertos artículos es necesaria. Vamos con un reglamento interno que adolecía del acto 01 del 2007, donde está inmerso en este acto la reforma política, la ley de bancada, los dos incisos 13 y 14 del artículo 300 de la Constitución que crearon para la moción de censura de los secretarios y aplicando la normatividad vigente. Entonces queremos un reglamento acorde a la tecnología de punta. Enfatizó que al finalizar estas segundas sesiones ordinarias de la Duma, el trabajo fue más coordinado que en las primeras, porque se limaron varias asperezas entre compañeros. Más dinámica y hay una integración entre los 13 diputados. La gobernadora de Córdoba será la encargada de clausurar estas segundas sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental. Después de este primer bloque informativo, hacemos una pausa. Ya regresamos con más Norte Noticias. Después de más de 15 días de estar en emergencia por las inundaciones que se presentan al sur de Montería, el secretario de Gobierno de la Administración, Pineda García, visitó la zona del desastre, anunciando ayudas que serán entregadas en las próximas horas, lo mismo que la disposición de una motobomba para sacar el agua. El secretario de Gobierno de Montería, atendiendo las órdenes impartidas por el alcalde de la ciudad, se colocó las botas y personalmente visitó las zonas inundadas al sur de la ciudad. He señalado a que todo se cumpliera a pie de la letra de lo que él dijo y ya colaboramos con todos los miembros de las mesas de trabajo, que el alcalde ha mandado todo lo que es los picos, las palas, los mercados 100%, las brigadas de salud, la jornada de fumigación, etc. Ya las otras cosas, lo único, unos osillos, unos usillos, que esperamos la dimensión de ellos mismos para que ellos, en la tarde, los miembros de la mesa de trabajo reciban esos tres o cuatro usillos para ese sector. Al notar este panorama de tristeza y desolación, donde con el transcurso de las horas crecen los damnificados y la desesperación de las familias ante la continuidad de la temporada invernal, el funcionario anunció el envío de una motobomba para...